¡Suscríbete al canal! En el Congreso de la República, en donde se busca realizarle un cambio al nombre del Aeropuerto Internacional Aurora. Según el diputado ponente de esta iniciativa, es importante reconocer a las personalidades guatemaltecas que han tenido una posición importante dentro del país en cuanto al tema de la independencia. Este diputado ponente daba a conocer que este Aeropuerto Internacional Aurora estaría llamándose así por medio de esta iniciativa de ley, Aeropuerto Internacional Atanasio Sul. Y es que cabe mencionar que este ha sido un personaje muy importante dentro de la historia guatemalteca, dado a que según su biografía fue un líder indígena guatemalteco del pueblo Maña Quiché. Asimismo, tiene una figura representativa sobre el levantamiento indígena del departamento de Totonicapán, esto en 1820. Cabe mencionar que fue parte del derrocamiento del poder español dentro de esta área del departamento de Quiché e impuso durante 29 días un gobierno propio en el área reconocida como Totonicapán, el reino de Guatemala. Esto es parte de la historia de Atanasio Sul y es por eso que se ha presentado esta iniciativa de ley con el fin de reconocerlo dentro de la historia guatemalteca. Con esta información, retorno al estudio. Bien, ahí está entonces esta iniciativa de ley que pretende cambiarle el nombre al Aeropuerto Internacional Aurora. Gracias por ver el video.